Esta semana en Bungie, noticias de Bungie, vamos allá. Antes de pasar a esta semana en Bungie, pasamos por el Hotfix 3.2.1.2, que es la actualización que habréis visto hoy en Destiny 2. Para empezar hay cambios en las recompensas. En cuanto a Gambito, han corregido un error por el que el emblema ludomaniaco no se desbloqueaba para aquellos jugadores que reiniciaban su nivel de infamia de Gambito tres veces. Ahora los jugadores afectados por ese problema recibirán su recompensa retroactivamente. En cuanto a Ciudad Onérica, esto es importante. Han corregido un error por el que las siguientes armas no aparecían si los jugadores ya las habían obtenido anteriormente. Y son soportar el regreso, rencor del tigre y juramento crepuscular, que son las tres armas que habían actualizado recientemente. Os dije que no aparecían para depende de qué gente y ahora ya sabemos a qué se debe y bueno, ya ha sido corregido como veis. En cuanto a Triunfos, han corregido un error por el que el triunfo de un solo asalto aparecía como incompleto para todos los jugadores. La corrección del error permitirá que todos los jugadores obtengan ese triunfo. Como nota, dice que esa corrección se activa con el reinicio semanal, por lo que no se aplicará hasta el martes siguiente al lanzamiento del parche. En cuanto a Solsticio de Héroes, Potenciadores han corregido un error por el que el incrementador de Potenciador de Estasis de Solsticio otorgaba munición para las armas con las bajas de Estasis. En fin, todo eso lo han solucionado ya hoy martes con el Hotfix 3.2.1.2. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte, Paul Tassi de Forbes le preguntó a DMG algunas preguntas sobre el esta semana en Bungie. No sé si las llegarán a responder en esta semana en Bungie porque aún tengo que pasar por él, pero estas son las preguntas. Para empezar, le preguntó si campos de batalla, teniendo en cuenta que dan reputación de vanguardia, de rango de vanguardia, pues significa que va a mantenerse más de una temporada. Dice, y por cierto, DMG le respondió que va a estar disponible durante toda la temporada 15, que es lo que el equipo quería, que puedas aumentar el rango de vanguardia a través de campos de batalla, pero más allá de eso, pues es posible que ya desaparezca. El año que viene debería irse esa actividad. De cualquier modo, la segunda pregunta es, ¿hay alguna oportunidad de mejorar los drop rates de las armas de listas de juego, como Crisol, Gambito, Asaltos, cuando estés jugando bonus, o sea, cuando estés jugando rachas de actividades? Y dijo que sí, o sea, que el equipo está atento de ese tipo de deseos y que continuarán pasando los comentarios. O sea, aún no es nada confirmado, no, pero supongo que es algo que estaría bien, sobre todo teniendo en cuenta que es un nuevo sistema que ha implementado Bungie. O sea, por si no lo sabéis, nos dijeron que en temporada 15 básicamente cambiarían muchas cosas, no, y de entre ellas, una de ellas es la de las listas de juego, ¿vale? Que te permitirán tener rachas, ¿vale? En las que ganarás más puntos de dicha lista de actividad, ya sea infamia, puntos de vanguardia o de Crisol. En cuanto al estandarte de hierro, la última pregunta dice, en cuanto de, básicamente el comentario que dijo Bungie, lo de mantener montones de fichas del estandarte de hierro, es decir, apilarlas y luego... Dijeron que van a servir para algo, ¿vale? Y bueno, básicamente DMG dice, el equipo quiere hacer algo con el estandarte de hierro en el futuro, ¿vale? Pero no hay fecha estimada por ahora. Y sí, o sea, nos dijeron que harían cosas con el estandarte, cosas a lo grande, pero por ahora no nos han dado detalles, así que, a ver, ya va siendo hora de que actualicen el estandarte, porque no dejan de repetir cosas. Ahora, otro tema que se está comentando, ¿vale? Más en foros, al menos por ahora, es que han habido discrepancias respecto a la cantidad de polvo luminoso que podemos obtener con el pase. Bungie nos dijo, creo, si no me equivoco, que la cifra era 10.000 exactos, ¿vale? Y aparentemente pues esta temporada se pueden obtener, no sé si eran 9.000 y pico, es decir, unos 500 y pico puntos de polvo luminoso menos que los que nos prometieron. Y DMG respondió, bueno, Bungie respondió diciendo básicamente que fue un error por su parte, ¿vale? Un error de comunicación y que debían habernoslo explicado mejor en su entonces. Pero sí, básicamente hay cambios en la cantidad de polvo luminoso que se puede obtener de temporada a temporada. Y es en plan, tío, ¿por qué? ¿Sabes? Sobre todo después de los cambios que hicieron. De cualquier modo, pues sí, supongo que en futuras temporadas tendrán en cuenta esto y a la hora de comunicar las cosas pues lo tendrán más en cuenta también. También nos confirmaron que los nuevos nodos de Gran Maestro que nos comentaron para que aquellos que no hayan jugado Gran Maestro puedan alcanzar antes de que aparezcan las listas de reproducción, básicamente, pues que pueden ir haciendo Gran Maestro. Nos han confirmado que no se van a poder farmear, ¿vale? A través de ese nodo, es decir, si te falta completar cualquier asalto Gran Maestro podrás empezar a hacerlos a través de esa lista de reproducción antes de que lleguen, antes de que salgan. Sin embargo, una vez los completes desaparecerán de esa lista, ¿vale? Y ya pues tendremos que esperar a que sea el asalto Ocaso que esté en rotación semanal o que salgan las listas de reproducción de asaltos Ocaso que salen, pues, unas semanas antes de que termine la temporada. Así que eso, pues eso, no se podrá farmear si es lo que estabais esperando. Y lo último que os comento rápidamente antes de pasar a esta semana en Mundi es el pedazo de sorteo y concurso que estamos organizando. O sea, estos tres emblemas los estamos sorteando. No hace falta que participéis en el concurso. Podéis participar en el sorteo simplemente retuiteando y dándole like a este tuit. Os lo dejaré abajo en la descripción y siguiendo a Tsubane, Ryu, Ami y a la cuenta oficial de Destiny Game España, ¿vale? Y luego, en cuanto al concurso, simplemente tenéis que hacer una ilustración de un héroe que hayamos perdido en Destiny 2 y compartirlo usando el hashtag Destiny 2 Arte. Esto es para honrar, pues, el evento, su justicia de héroes. Y en cuanto a esta ilustración, hay una serie de reglas, ¿vale? Debe ser una ilustración nueva creada completamente por ti, ¿vale? No puedes copiarla. Luego se valorará la originalidad. Y Brigan Art, que es un artista, la ilustradora del canal, me ayudará a valorarlas y asegurarse de que no hayan copias, ¿vale? Y yo mismo, de hecho, es muy difícil que se me escape algo que no sea una copia, ¿vale? Lo buscaremos en Google Imagen y demás. Así que, sed en estos, ¿vale? Haced un dibujo y es posible que ganéis, pues, alguno de estos tres pedazos de emblemas, incluyendo el de la tostadora. Como veis, tenéis límite para participar tanto en el sorteo como en el concurso. Como os digo, son cosas aparte, pero podéis participar en los dos si queréis. Pues tenéis de tiempo hasta el 3 de agosto, ¿vale? De nuevo, os dejaré un link abajo en la descripción por si queréis participar. Y ahora sí, pasamos a esta semana en Bungie. El cual no es que traiga muchas, muchas noticias, pero sí interesantes. Para empezar, nos hablan del sistema de síntesis de armadura, ¿vale? Y un cambio que añadirán en temporada 15. Y es que cambiarán el sistema de hilo de síntesis que necesitamos para comprar los contratos de ADA. Y en su lugar, estos contratos se podrán comprar por 10.000 de lumen, ¿vale? Lo que reducirá el tiempo que se necesita para obtener esas fichas de síntesis, ¿vale? Para poder obtener las armaduras. Y por otra parte, también retirará un slot, ¿vale? En el apartado de consumibles, ¿vale? En el inventario. Así, básicamente, tendremos más espacio. Y con esto esperan que sea, pues, más sencillo, ¿no? Y más, sí, básicamente menos complejo que lo que habían lanzado a principios de temporada. También, por cierto, dicen que lo irán monitoreando, ¿vale? Y que sigamos enseñándole nuestros looks. Por otra parte, nos hablan de los cambios a la tienda de la Bungie Store, ¿vale? Ya pasamos por ellos. Recientemente nos muestran el emblema New Blue. Nueva Azul que se puede obtener al resetear vuestro password, ¿vale? Vuestra contraseña de la Bungie Store si teníais una cuenta desde antes de este cambio, ¿vale? Creo que sí que era necesario tener una cuenta antes del 31 de julio, creo. Realmente el 31 de julio es la fecha límite para que reseteéis el password y que os funcione de modo que os regalen este emblema, ¿vale? Los emblemas, por cierto, os los enviarán vía e-mail, ¿vale? Para el agosto 6, ¿vale? El 6 de agosto recibiréis el emblema los que hayáis hecho este cambio. Luego también han mejorado la web, ya pasamos por ella, ¿vale? Puedes checarla si queréis la Bungie Store por vosotros mismos, ¿vale? Luego, por otra parte, han llegado dos nuevas armas. Bueno, técnicamente nuevas si hablamos de Destiny 2, pero realmente son de Destiny 1, ¿vale? Y es el cómico, ¿vale? Y Hothead creo que era temperamental en español. Enseguida pasamos por esas armas para que las veáis y por sus ventajas. Nos confirman, por cierto, que ambas armas vendrán con otras ventajas, ¿vale? Es decir, además de las de Destiny 1, habrán algunas ventajas sorpresa. Y hablando de los asaltos de ocaso, nos dicen que esta próxima semana podremos obtener Precio Sombrío, el Enjambre y Palíndromo en el asalto, ¿vale? Esas tres armas estarán disponibles para farmear, así que merecerá mucho la pena farmear, porque además habrán dobles recompensas. Y podrás farmear todas esas armas y exóticos con dobles recompensas, pues uno de los mejores momentos para farmear. Luego, por otra parte, también hablan de un cambio que añadirán en temporada 15 y que hará que en lugar de que las rotaciones de armas en ocaso sean de un arma exclusiva, una exclusiva, una exclusiva y luego tres exclusivas, como es este caso. Es decir, Juraba Orcado, Usume, Enchufe y luego estas tres que llegan la próxima semana. Pues en lugar de eso vendrán de dos en dos, ¿vale? Habrá dos armas exclusivas de ocaso cada semana que se podrán obtener, ¿vale? Y como hemos dicho antes, pues vendrán dos nuevas armas y de ese modo habrán ocho armas exclusivas de ocaso que irán rotando de dos en dos, lo que significa que hará falta cuatro semanas para obtenerlas todas, si es que no tuvieras ninguna, por así decirlo. Entonces, estas dos armas nuevas que llegan son las siguientes. Para empezar, tenemos la escopeta La Cómica. Bueno, sí, os recuerdo que son de Destiny 1, ¿vale? Son nuevas en Destiny 2. De cualquier modo, tenemos la escopeta La Cómica. No es tan normal, ¿vale? No es un Matador 23, creo que era, si no me equivoco en el nombre. Esa sí que era una muy buena escopeta, pero sin embargo es una buena escopeta también La Cómica. Y aquí podéis, para un momento, si queréis leer las ventajas con las que os puede aparecer. Pero como os he dicho, además de esas, también incluirá una serie de nuevas ventajas, al menos un par, que llegarán pues cuando lleguen a Destiny 2 estas armas. En fin, aquí las tenéis. Y ahora pasando a la otra, tenemos el lanzacohetes temperamental. Este se obtenía en una aventura de crisol llamada, creo que era La Cima, o Montaña La Cima. O sea, básicamente tenía el nombre de lanzagranadas famoso de aquí, de Destiny 2 La Cima. Y era bastante complicado de obtener. Recuerdo, de hecho, que retiraron la aventura de lo que hizo que este lanzacohetes ya no se pudiera obtener y fuera bastante exclusivo. Su diseño está muy guapo y, de hecho, ahora os voy a mostrar los diseños de las armas. Pero aquí podéis ver súper rápidamente las ventajas con las que os pueden llegar. Podéis pausar un segundo, si queréis, echarles un mejor vistazo. Y como os digo, su diseño es realmente increíble. Si recordáis el lanzacohetes exótico Aliento de Dragón, pues este básicamente tiene una forma muy, porque muy similar, ¿vale? Y la mira es idéntica, de hecho, ahora veréis. Aquí tenéis una imagen de la escopeta de la cómica, como veis, es de la vanguardia. Y os digo que está bien, ¿vale? Simplemente para que le echéis un vistazo a la imagen. Y luego, por otra parte, aquí tenéis Hothead, ¿vale? Temperamental. Aquí no se ve la mira, porque, de hecho, sí, aquí se ve esta más pequeña. Pensé que está del otro lado, pero sí, o sea, esta mira es la clásica, ¿vale? Muy similar, de hecho, la más parecida que hay Aliento de Dragón. Y como os digo, es uno de los más originales, ¿vale? Veremos qué tan bien, o sea, qué tan fuerte pega cuando llegue a Destiny 2, ¿vale? Y qué... Bueno, cuáles son las nuevas ventajas. Pero sí, la verdad que estoy contento con este par de nuevas ediciones. En fin, como os digo, esas armas rotarán de dos en dos, ¿vale? Junto con el resto de exclusivas. A partir de la temporada 15 y la próxima semana, como os digo, podremos farmear Palindromo, Enjambre y Precio Sombrio, ¿vale? Con, además, dobles recompensas. Así que a secar el partido. Luego, aquí tenemos... O sí, nos comentan el artículo que os he mencionado antes, ¿vale? Del blog de Bungie, de tecnología. De hecho, no sé si os lo mencioné en este vídeo o en la anterior, porque no ha habido más noticias hoy. Voy a checarlas, no lo habéis hecho, pero básicamente es para aquellos que estéis estudiando desarrollo, que os interese la ingeniería. Luego, también pasamos por las actualizaciones a las recompensas a la Bungie Store. Como os digo, ya mencionamos eso en otros vídeos. También las notas del parche que hemos mencionado antes. Y luego aquí tenemos una serie de errores conocidos que están investigando actualmente. Si os interesa checarlo, os dejaré el link al artículo abajo en la descripción para que lo veáis al completo. Finalmente, hacen otra respuesta de cara a lo que ha ocurrido recientemente, ¿vale? A demanda a Activision tras la investigación de dos años y de descubrir el comportamiento que tiene. Como os dije en el anterior vídeo, es mucho más increíble de lo que pude llegar a mencionaros en el mismo vídeo, ¿vale? O sea, os dejé un artículo, ¿vale? Que lo explica mucho mejor y es mucho más fuerte de lo que probablemente estás pensando actualmente. O sea, lo que está haciendo Activision, o lo que está haciendo al menos hasta ahora, no sé si habrán parado, era realmente exagerado. Y bueno, aquí está el comentario completo de Bungie respecto a lo que ha ocurrido, ¿vale? Esta es una respuesta más oficial que la que dio DMG a este mismo día, que es la que os comenté. Y sí creo que es un tema muy importante a tener en cuenta. Como os dije, lo comentamos en el vídeo anterior. Terminamos con eso, terminamos con las noticias por ahora, ¿vale? Checad el vídeo de antes, ¿vale? Porque hay muy importantes noticias y, bueno, últimamente se empiezan a compartir fatal los vídeos, es decir, no se ven, ¿vale? Es decir, vuelven a haber problemas con YouTube. Ya sabéis que hay problemas en mi canal de YouTube desde hace meses, desde que me hackearon, básicamente, y a veces son mayores o menores, y básicamente ahora vuelven a haber problemas. Así que agradezco que compartáis los vídeos y os paséis de vez en cuando por si os perdéis alguno. Dicho eso, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!